Medio gramo de nieve en la guina hueta Unas obras que no empiezan en el carnet Un tanga que se moja en barceloneta Un amor que se desangra en montaner Un que la moya a las once plazas faña Un caballero que siempre escribe en la cor Un sol y una señora en campo del barça Un plan para tirar la catua de Colón Me gusta la vida, por la noche no duermo Y por el día vivo mis sueños Me gusta la vida, por la noche no duermo Y por el día vivo mis sueños Muchos intechos en las calles de Barna Un cerrar en las orillitas de nuestra playa Así en las mediterráneas Un telopasto yo te hago otro javihuana La que estaba Guarache de Barranda Y ese paseo por Calle de Gracia Esa fiesta que masturban en Toblacer Y ese trabajo por Temporal en los talleres Y esa revuelta por Aragón Y esa revuelta por la democracia Y esa revuelta por la noche no duermo Y ese trabajo por la noche no duermo Y por el día vivo mis sueños Me gusta la vida, por la noche no duermo Y por el día vivo mis sueños Me gusta la vida, por la noche no duermo Y por el día vivo mis sueños